5.000 libros digitalizados por la Biblioteca Nacional, las aplicaciones que van a permitir que sentados en nuestras casas podamos acceder a partir de nuestras pantallas a 17.000 libros de la Biblioteca, es un verdadero progreso y un estímulo para la lectura de nuestro país, de la misma manera que un aplicativo para la agenda cultural de la Biblioteca. Felicitaciones por ese logro digital que favorece la lectura en nuestro país. Si leyéramos más, seguramente tendríamos menos pleitos estériles y pudiéramos entrar los ojos en los temas importantes. Por lo pronto, lo que tenemos que abordar es algunas decisiones tomadas en el Congreso de ayer. Una de ellas es la aprobación de una moción de interpelación al ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Vicente Ceballos, que está con nosotros y que el jueves próximo tendrá que dar respuesta a un pliego de 21 preguntas relativas al acuerdo firmado por la Fiscalía con la empresa Odebrecht. Señor Vicente Ceballos, buenos días. Fernando, Pati, Josefina, buen día. Muy amable por la atención. Buenos días. Explíquenos antes de entrar al fondo del tema en qué situación va a ser interpelado usted porque forma parte de un gabinete presidido por el señor Salvador del Solar que no ha presentado su plan de política general y que no ha recibido todavía la confianza del Congreso. Obviamente se trata de un gabinete renovado, nuevo. Por mandato constitucional tiene que acudir en pleno de su gabinete a sustentar la política general de gobierno y recabar de ellos el llamado voto de confianza o voto de investidura, lo cual no ha acontecido. La juramentación de Salvador del Solar ha sido el día lunes 11, o sea, se tiene aproximadamente hasta el 11 de abril. Lo segundo, sin embargo, hay algunos antecedentes. El caso del ex ministro Pedro Cateriano, todavía no se le había otorgado el voto de investidura al gabinete respectivo y él solicitó una cuestión de confianza que se le aceptaron. También pasó un hecho singular con la ex ministra de Educación Patricia Salas, fue sujeta a una interpelación, pero obviamente el error de ayer no genera un derecho el día de hoy. En el caso presente hay una particularidad. A ministra de Justicia, en mi persona, se me plantea la cuestión de interpelación a la instancia del gabinete Villanueva. Gabinete Villanueva renuncia, se produce una quiz de gabinete, todos los ministros renuncian. Se me renueva la confianza y ya siendo parte de un nuevo gabinete, en este caso del gabinete del Solar, se admite la interpelación. Ayer lo planteaba con mucha lógica y prudencia en el análisis el abogado César Nagasaki. La secuencia inmediata de una interpelación es la censura. Puede acudirse a una censura de un ministro que es parte de un gabinete al cual no se le ha otorgado aún la confianza. No hay antecedentes. Tampoco la norma constitucional ni mucho menos el reglamento prevé este tipo de circunstancias. Pero creo que desde un análisis objetivo y frío resulta impertinente. Aún está pendiente la presentación del gabinete ante el seno del Congreso. Pese a eso, usted ha dicho tener voluntad de allanarse a estas preguntas. ¿Asistirá usted a la interpelación el jueves próximo? Aún no hemos sido notificados, como corresponde oficialmente, de esta convocatoria. Seguramente ocurriría en el transcurso del día. No obstante, como demócratas y parlamentarios, obviamente estamos prestos a acudir a cualquier requerimiento dentro de los mecanismos de control político que le señala la Constitución como facultad al Congreso de la República. Ahora, ministro, de las 21 preguntas, al menos 7 se refieren al monto de la indemnización que debe pagar Odebrecht. Y usted va a presentarse y responder sobre ella, si es que finalmente se llega a dar, como usted dice, esta situación. Pero el presidente acaba de decir, ha cuestionado el monto el presidente Vizcarra. Ha dicho que la reparación civil debería ser mayor de los 610 millones. ¿Cómo se va a presentar usted a defender ante el Congreso este acuerdo si el propio presidente considera insuficiente la cifra? Acá, y no solamente esto hubo esta observación, sino con anterioridad también se planteó otra. Obviamente que le parecía extraño de que se permita seguir contratando con una empresa que está asumiendo responsabilidades. Y lo segundo es que manifestaba ese desacuerdo con el monto de reparación civil, ¿correcto? Sí, pero también arregló en seguido, señaló de que respetaba la autonomía del fiscal y del procurador y que respetaba sobre todo el marco legal en el cual se han tomado estas determinaciones. Por supuesto, pero es un pronunciamiento político y usted va a hacer la defensa política en el Congreso de un acuerdo cuyo monto ya está cuestionado por el presidente de la República. El presidente manifestó una opinión, no lo dijo como una posición de gobierno. Y acá no somos precisos. Para la actuación de los fiscales y de los procuradores no significa que actúen con exceso de autonomía o discrecionalidad. Ellos tienen un límite y el límite es la ley. Y en este caso particular, para la pregunta concreta de reparación civil, tiene un límite, que es la ley 30.737 y el reglamento, que es el decreto supremo 2.9.6 del año pasado. Entonces, ese es el marco límite que, primero, compromete en el actuar al procurador. Y lo segundo, este reglamento le propone alternativas o una fórmula económica para poder llegar a la determinación de una reparación. Hemos escuchado la opinión personal del presidente. Usted dice, ¿cuál es su opinión personal? ¿El monto debería ser mayor? Obviamente comparto el parecer del señor presidente, pero aquí no se trata de pareceres. Se trata de responsabilidades funcionales y apegados al marco normativo predeterminado, que en este caso es la ley. No sé si el presidente puede tener opiniones personales porque no deja de ser presidente nunca y sus opiniones pueden ser muy comprometedoras para un caso que además requiere, yo no digo el apoyo explícito, pero digamos no le metamos cabe a un proceso que ha sido complicado. Sin embargo, ayer hay aquí como algunas diferencias porque el procurador depende del Ministerio de Justicia. Y si bien se plantearon algunas iniciativas legislativas para que la independencia de los procuradores fuera absoluta, eso no ocurrió. Así que formalmente sigue dependiendo de usted. Y a pesar de que existen fórmulas y leyes, ayer por ejemplo hablábamos con el señor Omar Chejade, en otros casos lo hemos escuchado de procuradoras que han estado en gobiernos anteriores, que tienen reuniones con los ministros, que dan cuenta de cuál es su trabajo y que se informa qué es lo que están haciendo. ¿No es usted totalmente ajeno al trabajo de su procurador? Permítame. El ministro de Estado, en este caso la cartera de justicia, preside el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Lo segundo, la ley vigente es el decreto legislativo 1068. La que está pendiente, que ha sido aprobado por el Parlamento, sino que no se aplica porque está pendiente la aprobación de su reglamento, es el decreto legislativo 1326. En ambos, en uno u otro se establece de manera expresa, autonomía funcional de los señores procuradores, lo dice textualmente. Ese es el marco legal. Ahora, desde la parte de la disponibilidad política de gestión, yo he sido muy celoso y cauteloso de respetar esta autonomía, porque ya hemos tenido en los antecedentes inmediatos graves contravenciones. Pasó con la misma ex procuradora y congresista Jenny Vilcapoma, con el ministro de Estado de aquel entonces, Daniel Figalo. Pasó posteriormente con la señora Ampuero y finalmente con la señora Príncipe Trujillo. Escándalos alegándose, intromisiones, imposiciones. Eso no está pasando ni va a ocurrir bajo mi gestión como ministro de Justicia. Le damos total autonomía funcional, obviamente, dentro del marco legal y que prime el interés del Estado. ¿Quién designa al procurador? Nosotros, como el Consejo de Seguridad del Estado. Y entonces, si el procurador incurre en alguna falta, usted lo tiene que separar. Obviamente, pero es diferente eso. Si hubiera alguna falta, alguna deficiencia, algún gesto de indisciplina o alguna contravención al marco al cual está obligado a someterse, definitivamente el Consejo de Defensa Pública del Estado tiene que asumir responsabilidades. Entonces, cuando el presidente y a usted la suma o el monto no les parece el adecuado, ¿no dijeron nada? No, no es que no hayamos dicho nada. De una u otra manera, somos ministros de Estado y tenemos responsabilidades políticas. Hemos estado haciendo seguimiento de cómo evolucionaban los acontecimientos del proceso. Lo que quiero diferenciar con mucha claridad. Primero, hay una dependencia así, desde la perspectiva administrativa y operativa. Se lo designa, se le da la logística, las actividades que requiere para que tenga actividad. Y lo segundo, en la parte funcional, en la parte de la estrategia de la defensa procesal, o sea, en la parte de la defensa de los temas de fondo, en una causa específica, esas son competencias que tiene que asumirlas el propio procurador. O sea, ahí no tenemos mayor nivel de incidencia. De acuerdo. ¿Cuál va a ser su postura frente a un proceso de interpelación? Porque le van a preguntar sobre este acuerdo y sobre este monto. Si usted dice, en lo fundamental, a mí me parece poco, ¿cuál cree que va a ser la...? O sea, si usted sostiene esto mismo que ha sostenido el presidente, que nos acaba de decir acá, ¿eso lo va a tener que sostener frente al Congreso de la República? ¿De verdad se va a parar a decirles que les parece que se ha hecho un mal negocio con Odebrecht? ¿Cuál es el rol de un ministro de Estado frente al procurador y frente a un caso concreto? Obviamente, defender el marco normativo preestablecido. Esa es nuestra función y competencia. ¿No el resultado de la aplicación de ese marco? Es que el resultado no puede ser juzgado aisladamente. No olvide usted que esto tiene un marco general, que es el acuerdo de colaboración eficaz. Y el acuerdo de colaboración eficaz tiene diferentes etapas, pero tiene también distintos ejes temáticos. Entonces, pónganse de acuerdo, ministro. A mí me parece fantástico eso que acaba de decir, pero entonces el presidente no podría estar criticando el monto, pues. Porque si se ha actuado de acuerdo a ley, se ha actuado con la independencia del caso, dejémoslo ahí, que hagan su trabajo. No parece un buen momento para meterle cabe al trabajo que está haciendo el equipo de la Fiscalía y de Procuraduría en este momento. Y esto de meterle cabe me suena oportuno, porque qué extrañas coincidencias, ¿no? O sea, hay esa primera interpelación que más allá del ministro está poniendo en tela de juicio el acuerdo de colaboración. Y hay una noticia de OAS que llega ahora. Y en paralelo viene el tema de OAS. Bueno, ¿cómo no repetir el error o este monto considerado insuficiente por el presidente de la República con el acuerdo al que se pueda llegar a firmar con OAS sobre reparación? Bueno, Josefina, hay una cuestión muy puntual. La ley de 30.737 fue aprobada por el Congreso de la República, por este Congreso de la República. Y fíjese, ayer en algunos medios de comunicación y particularmente en el Congreso se han dado dos conceptos de manera persistente. Primero, la ilegalidad del acuerdo. Y lo segundo, que es una ley nefasta, la ilegalidad del acuerdo. Pero si este acuerdo tiene un marco normativo, que es la ley 30.737. Y lo segundo, esta ley es nefasta. Sí, es tan nefasta que ha sido aprobada y que incluso se ha presentado un proyecto de ley para derogar esa ley nefasta. O sea, el hecho de presentar un proyecto de ley para derogar esta ley nefasta implica que hay una ley vigente. Y es el marco al cual nos sentimos obligados a aplicarlo. Además, es poco conveniente derogarlo en este momento. Efectivamente. Ministro, vamos a ir a una breve pausa y retomamos nuestra entrevista en torno a la interpelación a la que será sometido usted en principio por voto del Congreso el próximo jueves 21. Vamos a la pausa primero. Son las 8 y 18 de la mañana. Estamos entrevistando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, el cual nos ha dado su punto de vista sobre las circunstancias en que se ha aprobado ayer una moción de interpelación que tendrá lugar el jueves próximo. Uno de los temas, naturalmente, es el monto de la reparación impuesta a Odebrecht. Pero este monto, que algunos consideran demasiado pequeño, se refiere solamente a cuatro casos. Aquellos en los que Odebrecht ha confesado haber pagado coimas. Lo que quiere decir que cuando los otros casos tengan pruebas o que Odebrecht confiese, esa reparación subirá sustancialmente. ¿O no? No, Fernando, yo le voy a resolver la pregunta por respeto y consideración que le tenga a ustedes. Pero es una pregunta que se le debe plantear al Ministerio Público. O sea, ¿tuve incidencia en determinar estas obras sí y estas obras no el Estado o el Procurador? Quien ha negociado el Acuerdo de Corrección Eficaz en estos ejes temáticos es el Ministerio Público. Y yo quiero compatibilizar su pregunta con las 21 interrogantes que me plantean en la moción de interpelación. La mitad están relacionadas a este tipo de preguntas. ¿Sólo se ha considerado cuatro proyectos? La pregunta ocho. ¿No se ha considerado, por ejemplo, el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima? La pregunta nueve. Pero no hay pruebas de momento. Y así, ¿no es cierto? Pero efectivamente, correcto. Pero la determinación de estos cuatro proyectos es responsabilidad del Ministerio Público. Sin embargo, a la pregunta concreta. Cuatro proyectos en los cuales Odebrecht reconoce responsabilidad. O sea, un acuerdo de corrección es asumir culpabilidad. Lo que no limita que pueda, en el curso de las investigaciones, evidenciarse mayores actos ilícitos. ¿Correcto? Estamos hablando de solamente cuatro proyectos. En el fondo son seis. Porque es Metro 1 y 2 y es Transoceánica 2 y 3. O sea, son seis proyectos, en el fondo. Puede ampliarse. Y al ampliarse, también puede ampliarse, obviamente, lo que es la reparación civil. Y en el tema, probablemente dicho, la reparación civil no son 610 millones. Consideremos también la reparación civil del caso Chacas, que es con la Procuraduría del doctor llamado Enco. Son 65 millones. Y hablamos también de la participación porcentual que tiene Odebrecht en estos proyectos. No estamos hablando aún de lo que es la participación de las consorciadas, que también tienen que asumir parte de la reparación civil. O sea, esto tiene que incrementar el monto. Ministro, ¿y qué puede pasar con estos laudos arbitrales con algunos de los proyectos de Odebrecht? ¿Eso le puede significar más bien un gasto al Estado? Entre las preguntas de la interpelación, sostienen al número 16. Se habría interpuesto otras demandas, además del algasoducto sur, el algasoducto por 500 millones de dólares, dice esta pregunta, en mil millones de dólares, en el caso de la hidroeléctrica de Chacquia, y por la suma de 2 mil millones de dólares respecto a las obras de la hidroenergética Olmos y el proyecto de irrigación Chavimochic 3. ¿Son estos los montos por los cuales hay una demanda? Sí. Hay una pregunta concreta también planteada en el pliego que establece que ¿por qué no se asumió un compromiso de neutralizar cualquier expectativa futura de arbitrajes? Sí. Eso tendría que haberlo planteado el propio Ministerio Público, que le corresponde. Pero más allá de ello, es cierto, Odebrecht planteó en trato directo una primera fase previa para llegar al mecanismo de arbitraje, y sin embargo quedó allí. Más allá de seis meses está paralizado. ¿Pero podemos perder esa cantidad de plata si le da la demanda a Odebrecht? Si hubiera la demanda de arbitraje, no la hay. ¿No la hay? No la hay. Ah, no la hay. Esa es la pregunta. ¿Es verdad que la empresa Odebrecht ha interpuesto estos laudos arbitrales referidos por las sumas indicadas? El laudo es producto de un arbitraje, ¿correcto? Es la sentencia. Claro que el arbitraje. Entonces ya no se lleva al arbitraje porque nos hemos quedado en la etapa previa que es el trato directo. Y después del trato directo han pasado más de seis meses y no hay acción. O sea, los montos sí, esos son los pedidos. Es posible que se pueda cuantificar en el monto inicial que se planteó la negociación original. Pero usted todavía está en un momento de trato directo. Sí, pero como le reitero, este trato directo ha quedado paralizado, no hay acción. Y entiendo que también esto ha quedado sometido a lo que es el acuerdo con la relación eficaz. ¿Y que van a desistir de estos arbitrajes? Justamente la observación es que no se propone ninguna fórmula de neutralizar la expectativa de un arbitraje futuro en el acuerdo. Sin embargo, obviamente, cae por su propio peso. O sea, el acuerdo con la relación eficaz es un acto de voluntad. Exteriorizada por la empresa Odebrecht y exteriorizada por los altos funcionarios de dicha empresa. Entonces, en este caso, en paralelo, no podría plantearse un arbitraje. Ya no podría demandarnos. No podría plantearse un arbitraje. Ministro Ceballos, vamos a tener una interpelación el jueves próximo sobre un documento que ¿quién conoce? Yo quisiera saber si la señora Vilcatoma ha leído el acuerdo. Y si usted mismo lo conoce. Porque lo que tenemos entendido es que ha sido redactado por funcionarios autónomos de su ministerio. Y ha sido entregado a la justicia para que lo someta a un control de legalidad. De manera que, entre tanto, ¿quién lo ha leído para que podamos discutir el jueves en el Congreso sobre eso? ¿Lo conoce usted? ¿Lo conoce la congresista Vilcatoma? Mire, hay tres fases. Primero, el acuerdo preparatorio, que se difundió en el mes de diciembre, en primeros días de enero. Y la segunda fase, ya es el acuerdo de propiamente dicho, suscrito en Brasil. Y ahora, la tercera fase es el proceso de homologación que tiene que darle un juez. Estamos en los días previos, entiendo, como no había estado el día de ayer el doctor Rafael Vela, de proponerse al juez la homologación, que tendría la calidad de sentencia. Si el juez o la jueza dice que no lo homologas, ¿todo se cae? Todo se cae. Hay que modificarlo. La justicia puede modificarlo. Exactamente. Ahora, la propuesta para la homologación puede modificar, puede ser rechazada. Puede haber una observación. Se ha dado en el caso de Chacas. O sea, este no es el primer acuerdo de colaboración eficaz. El caso de Chacas ha estado sujeto a dos acuerdos de colaboración eficaz que han culminado con un pago de reparación de 65 millones. Ahora, volviendo a la pregunta en sí. El acuerdo, probablemente dicho, escrito en Brasil, superan las mil páginas. Y hemos tomado conocimiento extraoficialmente por lo anunciado por los señores fiscales. De acuerdo al Código Procesal Penal y el Decreto Legislativo 1301, que modifica los términos de la colaboración eficaz, este tiene el carácter de reservado. Si no se puede quebrar o caer lo que es el acuerdo de colaboración eficaz, y todavía falta la fase determinante, que es la fase de homologación. Cualquier licitación o rompimiento de la reserva del acuerdo definitivamente sería contraproducente, porque esto se viene abajo. Y a la pregunta final que me planteaba, nos podríamos en tres escenarios, ¿no es cierto? En algunos casos se ha dicho que los estados determinaron expulsar a esta empresa corrupta de Ores. Expulsar, pero la corrupción quedó latente. O sea, los actores involucrados quedaron allí sin tocarlos. El segundo escenario es no hay ley 3737 y nos apegamos a la reparación civil predeterminada en el Código Civil. Es el cuento de nunca acabar, porque no había colaboración. Y nos vamos al tercer escenario, que es la colaboración eficaz y la aplicación de esta ley 3737, en la cual estamos. Esta ley facilita la colaboración, esta ley va a permitir identificar hechos de corrupción, actores involucrados, nos va a dar carga probatoria, va a agilizar los procedimientos y, finalmente, nos va a permitir identificar quiénes han estado comprometidos en actos graves de corrupción. Por supuesto que sí. De derogarse la ley, que es la propuesta que tienen en el Congreso de la República, ¿se caen los acuerdos de colaboración? Porque si no ha sido ratificado por el Poder Judicial y hay uno en camino con OAS, ¿cuál es el futuro de esas transacciones? Habría dos escenarios. Si se logra el acuerdo de colaboración eficaz, este tiene homologarse ante el juez, obviamente se tiene la calidad de sentencia. Sin embargo, si se deroga esta ley antes de esta homologación, sería sumamente complicado, porque ya no vería marco normativo. Y se probaría y quedaría de alguna manera solventada la teoría de que se quiere derogar la ley para que se caigan los acuerdos. Ah, definitivamente, definitivamente. Ahora, resulta sintomático, ¿no? OAS es producto de una reacción a cómo viene operando y funcionando el acuerdo de colaboración que se tiene con Odebrecht. O sea, hay un factor de impacto positivo. Lo acaba de decir el fiscal Vela, se están contagiando del hecho de que pueden tener beneficios a cambio de información. Ahora, con respecto a lo que va a venir ahora en adelante, se dice que esta interpelación se hace estrictamente para petardear también en la lucha anticorrupción, que usted está haciendo el blanco para justamente minar lo que está ocurriendo con los acuerdos que lleva adelante la Procuraduría y la Fiscalía. Sí, mire, todo tipo de análisis creo que son coincidentes en lo que usted me está manifestando. Vamos al tema de la oportunidad. Primero, hablamos de una oportunidad constitucional, o sea, un gabinete que está pendiente de un voto de investidura. Lo segundo, estamos hablando de una coyuntura muy especial. Estamos pendientes de una homologación por el juez para el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Acaba de firmarse un acta preliminar con la empresa OAS. Estamos comprometidos en lo que es la identificación de actores gravemente involucrados en hechos de corrupción. Y lo tercero, definitivamente, ¿no? Quien viene impulsando la lucha contra la corrupción es el poder ejecutivo liderado por el señor presidente. Y obviamente tiene un brazo técnico, que es el Ministerio de Justicia. Definitivamente todos los circuitos concatenan unos a otros. Para mí, su interpelación, ¿entonces estaría motivada por el intento de bajarse la lucha anticorrupción? No deja de tener un ropaje político también. Ministro, una última pregunta. ¿Estamos sin abogado designado en el caso de la extradición del expresidente Alejandro Toledo, como sostiene la última pregunta del pliego interpelatorio? No, en absoluto. O sea, en fin, lo solveremos en su momento. No, no, pero ¿está? ¿Tenemos abogado designado? No, tenemos abogado. Tenemos un estudio de abogado. O sea, es necesario explicarle, ¿no? Acá hay distintas etapas. ¿Pero por qué entonces esta pregunta? Está la Secretaría de Estado y está la Secretaría de Justicia. El caso está ya ante la Secretaría de Justicia, que tiene el rol más o menos al Ministerio Público nuestro. Está en fase de evaluación. Ahora, los procedimientos son dilatados y complejos en el sistema jurídico norteamericano. No obstante, hemos contratado los estudios de un abogado por un plazo de dos años y ya nos tiene que dar el primer informe o entregable que se le llama el 15 de abril. O sea, el estado situacional, lo que se ha avanzado hasta ese momento. Y ahora se dice, los procedimientos en el sistema norteamericano son muy prolongados. Mire, el caso de este mismo estudio de abogados que asesoró al gobierno panameño para el caso de Martinelli demoró dos años y un mes para extraditarlo. O sea, ya respondió a la pregunta número 21. ¿Sí tenemos abogado designado? Ya tenemos el abogado, el contrato ha sido publicado a la resolución de la aprobación. O sea, todo está encaminado. Muchas gracias, Ministro Ceballos, por sus explicaciones. Y lo que queremos, naturalmente, es que cualquiera sea la evolución de la interpelación del jueves, no se detenga la lucha contra la corrupción que pasa necesariamente por las declaraciones de los ejecutivos brasileños. Lo que la hagan abortar es malo para el país. Ojalá que los congresistas comprendan eso. Creo que ha sido sumamente importante el proceso de admisión de la interpelación del día de ayer, porque ha permitido también a la opinión pública compartir cuál es la posición de cada uno de los actores políticos. Pero, a pesar de, este gobierno no va a cesar en esta lucha incesante de poner al país en la palestra de la lucha contra la corrupción. Los actores políticos que han votado por la interpelación, para ser claros, son los fujimoristas, el APRA, algunos miembros de Acción Popular y una miembro de APP. Bueno, ya está por lo menos clarificado eso. Muchas gracias, Ministro Ceballos, y lo miraremos durante la sesión de interpelación el jueves próximo. Que tengan buenos días y prepárense bien, por favor, para contestar a 21 preguntas. Son las 8 y 29, vamos a hacer una pausa y recibiremos al presidente de la CONFIP, que viene no con temas productivos, sino con temas jurídicos, vinculados a la ley contra la ilusión de impuestos. Primero vamos a la pausa. Son las 8 y 35 de la mañana. El día de ayer el ministro de Economía, Carlos Oliva, que es un hombre parco, ha sido más bien locuaz y optimista en decir que a fin de mes tendremos una norma nueva que permitirá que el Estado pueda recaudar por lo menos 2.500 millones de soles más por año, o quizás hasta 5.000, dijo. Y esto gracias al perfeccionamiento de una política contra la ilusión de impuestos. No la evasión, que es un delito, sino ilusión, que son artificios sofisticados para buscar la manera de no pagar lo que corresponde. Las afirmaciones del ministro tienen que ver con la expectativa de un decreto supremo que debe levantar algunas dudas, algunos conceptos que se han considerado imprecisos, como qué cosa es un acto impropio, qué cosa es un hecho artificial y que se estrella contra dos objeciones formuladas por la CONFIEP. Uno, que no exista una ley que se aplique retroactivamente y que remonte varios años hacia atrás y, número dos, que los nuevos delitos no impliquen a los directores de las empresas que a veces no saben cuáles son las decisiones que los gerentes toman. Para que nos aclare todo este contexto, hemos invitado al presidente de la CONFIEP, ingeniero Roque Benavides, al cual saludo. Señor Benavides, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Hoy día en el diario Gestión hay... Perdón, Patricia... Joséfina. Joséfina. Muchas gracias. Hoy día en el diario Gestión hay declaraciones del ministro de Economía donde, con muy buen criterio, él dice que han recogido algunas iniciativas que nosotros hemos presentado en forma absolutamente transparente. Y lo digo porque ha habido algún portal de Internet que insinúa que la CONFIEP pueda haber hecho algo incorrecto. Nosotros no estamos para hacer nada incorrecto, todo transparente. Y el ministro de Economía dice que este reglamento seguramente saldrá con claridad en el sentido de que no será esta ley anti-ilusión retroactiva, de que los directores no tendrán una sanción penal, porque esencialmente ustedes tienen que entender un directorio está compuesto por un número de personas. Y si es que son, por ejemplo, y me lo hacían notar ayer, si son responsables solidarios, ¿contra quién se van? Contra el que tienen más patrimonio. Y entonces lo que va a suceder es que nadie va a querer ser director de empresas y por eso es que llamamos la atención. Y, por supuesto, que sea lo más preciso posible la ley anti-ilusión. Nosotros en CONFIEP se ha dicho que estamos en contra. Nosotros no estamos en contra. Hemos salido con un comunicado diciendo que estamos a favor de una ley anti-ilusión, pero que sea clara, que no signifique que el burócrata o el funcionario de SUNAT tenga discrecionalidad. Eso es lo que nosotros no queremos porque eso genera dudas y nosotros lo que queremos es que haya legislación tributaria muy clara. Y eso es lo que estamos buscando. Dos aspectos de la ley de ilusión parecen que son los que los incomodan. Primero, el hecho de que se aplique desde el 2012 en que se dio la ley pero que no se reglamentó, no se aplicó. Entonces, lo que se dice es, bueno, desde el 2012 existe la ley, todo acto de ilusión de ahí en adelante debe ser grabado. Y el otro es el que ya nos ha señalado sobre el tema de los directores. Yo quería preguntarle hasta qué punto un director de una empresa es consciente y maneja el tema de la tributación de la empresa. Es decir, cómo ha pagado sus impuestos, de qué manera. Yo le agradezco mucho la pregunta. Depende del tamaño. Seguramente si es una empresa unipersonal sabe perfectamente qué impuestos se pagan y qué impuestos no se pagan. Por usar un ejemplo para no mencionar otras empresas. Compañía Minas Buenaventura. Una empresa que le da trabajo a 15 mil personas. Que está en ocho regiones del Perú. Y que por supuesto tiene una serie de operaciones mineras a todo lo largo y ancho del Perú. ¿Acaso los señores directores pueden saber exactamente lo que se está haciendo en temas de contabilidad? Para eso tenemos un auditor externo que nos hace una auditoría una vez al año y que le da las satisfacciones al directorio. Y el directorio en función a eso toma decisiones. Pero de ahí a que de repente pueda haber un funcionario, un contador que haya hecho algo inadecuado y que pueda haber pasado por debajo del radar y entonces entramos en problemas. Lo que pasa, señor Buenaventura, y esto no es una característica de todas las empresas, hay que decirlo, no de todas las empresas, es que la ley antiilusión no se hace porque la gente va de impuestos. La evasión es un delito. La ilusión es, claro, si yo me contrato, si tengo plata para contratar al mejor contador del mundo, que le saca la vuelta a la ley, que busca la manera medio mañosa de que yo no pague el impuesto que me corresponde sacando plata del país, en fin, yo no sé, mis impuestos son bastante simples de pagar, pero eso saben las empresas. Se crea esta ley justamente para evitar ese límite. Habrá que definirlo. Esa especie de zona gris. Habrá que definirlo. Esa es una práctica que las empresas han desarrollado porque no era delito, digamos, pero ya es, ahora sí es. Una cosa es un manejo tributario eficiente. Yo le pongo un extremo positivo, el arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero es ilusión, no es ilusión, porque uno puede comprar un activo y pagarlo en el tiempo. Eso es manejo tributario. Podría llegarse al extremo y decir el arrendamiento tributario es ilusión. Cosa que no lo es. Pero hay otros casos que yo tampoco los conozco. Usted dirá que soy un ingenuo, pero yo no conozco esos casos de ilusión. Hay que definirlos, hay que definirlos y hay que trabajarlos, pero que sea claro. Eso es lo que queremos. Pero tampoco es tan raro, ¿no? O sea, les pasa a futbolistas. ¿Por qué les pasa a Cristiano Ronaldo, a Messi? Porque sacan su plata del país y la pones acá no pagas impuestos, si la pones allá no te cae la sunata española y al final tienen que pagar millones. O sea, no es una práctica que no se use en el mundo entero. Repito, no está bien, pero tampoco es tan rara, ¿no? Por eso hay que hacer la diferencia entre evasión, que está en contra de la ley, y ilusión, que puede ser desde un manejo tributario eficiente hasta una picardía. Lo que nosotros queremos es que se defina claramente y que no haya la discrecionalidad del funcionario público. Y creo que eso también favorece al funcionario público. Ahora, sobre el tema de la transparencia, también se cuestiona el pronunciamiento de Confiepa, el comunicado, ¿ha sido antes o después de las cartas que envió al Ministerio de Economía? Nosotros hemos enviado la segunda carta con el comunicado adjunto. ¿Y era necesario mandar cartas si ya estaba el comunicado? Bueno, la verdad es que creo que hay una consideración hacia el ministro de Economía. Él puede leerlo por las redes sociales. Yo sé que muchos, especialmente jóvenes, creen que las redes sociales es lo único que existe. Bueno, todavía existen cartas. ¿Pero una carta no podría ser considerada alguna presión al ministro? No, por favor, es una opinión. Es una opinión... Ya estaba dada el comunicado. Es una opinión transparente. No, ¿qué presión podemos nosotros hacer a un ministro de Economía? Bueno, la Confiep tiene poder, ¿no? La gente creerá que es más poderosa de lo que realmente es. Somos un grupo muy pequeño de personas que hacemos un esfuerzo porque las empresas tengamos todas más transparencia. No lo dudamos. Y hagamos un esfuerzo. Y cada quien defenderá lo suyo. Yo, Josefina, tengo un apellido que cuidar y tengo una familia que cuidar y yo voy a defender esa honorabilidad que nos caracteriza. Todos lo tenemos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Pero en el caso de la Confiep, me toca a mí presidir y yo no voy a permitir que se hagan cosas inadecuadas. Pero, por ejemplo, están en un proceso judicial por el tema de la plata de Odebrecht. ¿En qué es eso? Por supuesto. Yo le agradezco también la pregunta. Ese es uno de los grandes absurdos de la justicia peruana. Estamos hablando de una campaña en favor de la empresa privada, donde cerca de 40 empresas aportaron en el 2010, 2011, un monto de dinero para hacer una campaña que, entre otros lugares, se transmitió por RPP. Pero eran solo dos candidatos en la segunda vuelta, ¿no? No, no. Pero lo que pasa es que había poca claridad. Había uno antisistema que estaba a favor del socialismo del siglo XXI y había otra candidata que sonaba muy populista. Y entonces había que enderezar estas cosas y nosotros tenemos la responsabilidad de promover a la empresa privada. Y en ese sentido contratamos una campaña en favor de la empresa privada. A esa campaña aportó, entre otras, entre 40 empresas, Odebrecht. Pero fue a pedido de Keiko Fujimori según lo que dijo el señor Barata. ¿Usted no le cree? No, pero nosotros, lo que dice el señor Barata es que los 200 mil dólares que le dio a la CONFIEP eran para Keiko Fujimori. Y, por supuesto, la contabilidad de CONFIEP puede ser revisada y ha sido revisada y hemos entregado todos los documentos. Nada se le entregó a la señora Keiko Fujimori. El CONFIEP, usted dice que es tan poderosa y todo, pero tiene una economía muy escasa. Pero no es malo ser poderoso tampoco, ¿no? No, no, no. No, pero le puedo asegurar que esos dineros nunca fueron donde la señora Keiko Fujimori. Y si quiere es malo que escojan un candidato que les gusta. La cosa es que sea de manera transparente. O sea, el tema que se tiene que hacer de manera transparente que a través de los medios de comunicación. Ahora, le quería hacer una pregunta que me gustaría que nos responda después de la pausa. Ya se sabía que existía la ley ante ilusión en el 2012 y se retrasó y no se aplicó. Y este gobierno la encarpetó, pero la dejó dormir el sueño de los justos. Y ahora, según información que llega por distintos medios, se han hecho gestiones con el Congreso de la República para que en el Congreso se cambie esta ley bajo las condiciones en las que está. ¿Hay algún tipo, no quiero decir lobby en el mal sentido de la palabra, pero algún tipo de coordinación, presión, reunión con los congresistas que están planteando estas iniciativas? Nos contesta después de la pausa. Vamos a las preguntas sobre lobby o no lobby en el Congreso para arreglar la ley. 8.46, breves instantes. Retomamos nuestra entrevista con el presidente de la CONFIEP, ingeniero Roque Benavides. Más acorde con las observaciones que nos ha explicado usted, señor Benavides. Sí, preciso. Específicamente de qué documento hablo. Es un proyecto elaborado por el señor Miguel Torres, presidente del Grupo de Trabajo de Control Constitucional del Parlamento. Y en este documento el señor Torres propone una serie de cambios a la norma, entre ellos que la ley comience a regir desde el 2018, que es algo que han pedido los empresarios. Y es lo que ha declarado el ministro de Economía, como hacía mención en el diario Gestión el día de hoy. Y en ese sentido yo no voy a rehuir su pregunta. Por supuesto que conversamos nosotros con los congresistas. Yo creo que en una democracia todos los peruanos tenemos derecho a conversar con los congresistas. Y plantearon estas inquietudes. Y por supuesto plantearon estas inquietudes que han sido planteadas en un comunicado, han sido planteadas en una carta al ministro de Economía, con toda transparencia. Y por supuesto nosotros no somos los que legislamos. Lo que nosotros sí queremos es que salga la mejor ley posible. El problema es, son el congresista Torres, la congresista Bartra y alguien más que ha estado. Y Pedro Alechea. El problema, y acá quiero ser clara, es que el señor Torres forma parte de un estudio de abogados que asesora entre más tributarios. Y el señor Alechea formó parte de la Sociedad Nacional de Industrias y es un empresario conocido. Eso no les quita valor en otros aspectos. ¿Pero qué hacemos con el conflicto de intereses que siempre prima entre lo que quieren ciertos grupos y los representantes en el Congreso de la República? Yo no quiero ser cínico, pero son 130 congresistas. De acuerdo, pero las iniciativas... Usted me ha mencionado a dos, a tres, a cuatro, no sé. Lo que problema es que las iniciativas salen de ellos dos. Bueno, pueden salir... Si hubieran salido de otros... Pueden salir las iniciativas, pero quien tiene que aprobar es el Congreso de la República, por favor. Y por supuesto, nosotros queremos transmitir nuestra verdad. Yo sé que usted puede estar en discrepancia con mi verdad, pero nosotros creemos por nuestra experiencia que lo mejor para el Perú sería una ley anti-ilusión, que sea lo más precisa posible, que no sea retroactiva y que por supuesto contribuya a que haya mucho más inversión en el Perú. Sobre el caso de La Pampa, usted que lidera una empresa como Buenaventura, dedicada a los metales preciosos, ¿qué implicancia tiene la intervención del Estado? Es una participación magnífica que ha debido realizarse hace muchísimos años. Yo soy de los que creo que el tema de la minería informal, especialmente en Madre de Dios, se soluciona mucho más fácilmente que con intervenciones militares. Usted comprenderá que ingresos al Departamento de Madre de Dios por carretera, llevando petróleo, deben de haber tres o cuatro. Con solamente controlar los insumos que esos mineros informales consumen, se podría controlar la minería informal. Eso se ha debido hacer hace muchísimos años. En hora buena, en hora buena que se hayan comprado el pleito. La ministra del Medio Ambiente, hoy día ministra de Agricultura, ha hecho un magnífico trabajo. Se ha fajado. ¿Le quiten algo el calificativo mediocre al gabinete anterior? No, lo que pasa es que el gabinete anterior, por los resultados, además, perdóneme, yo voy a aclarar esto, de un gabinete que ha estado un año y que tienen que cambiar 14 de los miembros, quiere decir que el presidente los ha evaluado y que no estaban bien. Así que no soy yo solamente el que puede decir eso. Pero tampoco le da mucha fe al que viene, el gabinete que viene ha sido muy crítico de Salvador del Solar. Bueno, no he sido crítico. Yo lo que he dicho es que lo que nosotros necesitamos es un gestor. ¿Y a quién hubiera podido? Y además, hablando con una dama como usted, decir que la equidad de género está muy bien y estoy a favor de eso. Yo soy antimachista y antifeminista. Pero lo que no puedo aceptar es que se diga que porque hay un montón de mujeres ya está bien. No, lo que tiene que haber es eficiencia, eficiencia. Y las mujeres eficientes, si son todas eficientes, debe ser 100% del gabinete. Así que estamos hablando, que no me tergiversen mis palabras, por favor. Ahora bien, regresando al tema de la política tributaria. Las declaraciones hechas por el señor Oliva en gestión de hoy llevan a creer que el tema de la retroactividad ya no es un escollo entre la CONFIEP y la política del Estado. ¿Es optimista usted sobre que el decreto supremo de fin de mes pueda permitir un consenso? Yo, después de leer esto, y por supuesto, después de haber conversado con el ministro Oliva, que me dijo exactamente lo mismo que ha publicado en gestión hace creo que un mes, yo estoy tranquilo. Lo que sí ha habido es nuestra opinión hacia el ministro explicándole las razones por las cuales nosotros creemos que esa reglamentación puede mejorarse. No estamos haciendo nada oculto. Yo no creo que se está haciendo nada oculto. Ni siquiera creo que esté mal el pedido de las de CONFIEP. Bueno, está bien. Las empresas tienen derecho a opinar sobre la política tributaria que los va a afectar. Ahora, ¿cuánto resta, esa era mi pregunta, cuánto resta credibilidad a un reclamo que puede ser válido que las personas que lo impulsan en el Congreso, usted mismo ha dicho, hay 130 congresistas, pero justo las que lo impulsan tengan intereses creados por su trayectoria profesional justo en aquello que están pidiendo? Oiga, yo no quiero poner en tela de juicio la honorabilidad de personas. No, pero el conflicto de intereses no es un tema amable o no. Que tengan un estudio de abogados, ya quiere decir que no pueden opinar. Tienen un estudio de abogados. Como que han sido presidentes de un gremio empresarial, ya no podemos opinar. Quiere decir, yo termino ahora a fines de marzo de presidente de CONFIEP y no voy a poder opinar. Pero a usted qué le parecería, señor Benavides, que no sé, una persona ligada a la minería informal, pues estoy poniendo un ejemplo, no estoy comparando, estoy poniendo un ejemplo, se atreviera a legislar o pusiera iniciativas legislativas con respecto a la minería informal. Ahí tendrán que haber los otros 129 congresistas que tendrán que evaluar esa propuesta. ¿O será que CONFIEP no se atreve a acercarse a otros congresistas que no tienen intereses creados porque sienten que no va a prosperar su iniciativa? No, discúlpeme, no es así. Yo creo que es una insinuación que no parece adecuada. Yo, nosotros estamos para hablar con todos los congresistas. Por favor, la democracia en el Perú significa que tenemos, para bien o para mal, 130 congresistas. Y con ellos tenemos que hablar. Y parece que a fin de mes tendremos una norma contra la dilución que permitirá que el Estado peruano recaude más y que ha sido objeto de un consenso con el sector empresarial. Y ojalá que esa mayor recaudación sea bien utilizada. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que la gente siente que no le llega el beneficio. Y, por supuesto, ¿contra quién se van? Contra las empresas y no contra el Estado. El Estado recauda y, por supuesto, no hace las carreteras, no reconstruye el norte. Yo creo que hay más aprobación ciudadana de las empresas que del Estado, señor presidente. Créeme que cuando hay que pagar impuestos, los peruanos de a pie nos puedo darles un abrazo a los empresarios porque sabemos que están en el mismo problema. Yo le puedo asegurar que yo estoy totalmente comprometido con el pago de impuestos en nuestro país. Qué bueno, qué bueno. Eso es una buena... En todo caso, sigue siendo presidente de la CONFIEM. Nos dice solamente hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Cuando salga la norma sobre ilusión. Ya tendrán el gusto de tener otras personas... Que no se ha elegido todavía. Como dicen ahora, él o ella. Y se lanza la política después de esto, ¿no? No, no. Nosotros no estamos en vida partidaria, así que... Bueno. Yo le agradezco. Hay otros que no están en vida partidaria y les va muy bien en la política. Usted ha mencionado alguno. Muchas gracias, señor Roque Benavides, presidente de la CONFIEM, por sus explicaciones, básicamente, sobre esta nueva ley contra la ilusión tributaria en nuestro país. No dicen 8.56. Una pausa y regresamos con la presión de noticias. Estuvo súper cerca, amigo. ¡Hey, relájate!